Hola chicos y chicas, para hoy les traje el cuento La escoba de la viuda de Chris Palsworth. Las escobas de las brujas no son eternas, se van haciendo viejas y llega el día en que aún las mejores pierden la capacidad de volar. Afortunadamente esto no sucede muy a menudo. Una bruja puede sentir como poco a poco su escoba va perdiendo potencia. Los derrochos repentinos de energía que alguna vez le alivaron rápidamente hacia el cielo se van debilitando. Cada vez es más necesario un mayor impulso para despegar. Las veloces escobas que de nuevas competían con los halcones se ven rebasadas por los lentos gansos voladores. Cuando suceden estas cosas, una bruja sabe que es hora de desechar su vieja escoba y mandar a hacer una nueva. En muy raras ocasiones, sin embargo, una escoba puede perder su poder sin premio aviso. Y desplomarse, con su pasajera, tierra abajo. Eso es lo que justamente sucedió una fría noche de otoño hace muchos años. Del cielo iluminado por la luna cayó en picada una oscura figura cubierta con una capa. La bruja, junto con su calzada escoba, fue a parar a un lado de la pequeña casa blanca de una granja. El hogar de una solitaria viuda llamada Mina Yao. Al amanecer, la viuda Yao descubrió a la bruja que yacía en su huerto de legumbres. Estaba amagullada y ensangrentada y no se podía sostener en pie. A pesar de su temor y gracias a que era una bondadosa mujer, Mina Yao ayudó a la bruja a entrar en su casa y la acostó en la cama. La bruja le pidió a Mina Yao que corriera a las cortinas. Después se envolvió toda en su negra capa y se durmió profundamente. Así se quedó sin moverse todo el día. Cuando finalmente despertó a medianoche, sus heridas habían sanado por completo. Se levantó de la cama y anduvo silenciosamente por la casa de la viuda. Mina Yao dormía en una silla junto a la chimenea donde ardían las brasas de un fuego moribundo. La bruja se arrodilló y tomó con la mano uno de los carbones candentes. Afuera encendió una fogata con hojas y ramas a la que echó uno de sus cabellos. El fuego silbó y crepitó ardiendo con una brillante luz azul. Poco después, la bruja pudo distinguir una forma oscura volando por encima de su cabeza. Era otra bruja que girando lentamente aterrizó junto al fuego. Las dos mujeres hablaron brevemente. La primera hacía ademanes señalando el jardín donde estaba su vieja escoba. Después, se sentaron una junto a la otra en la escoba de la segunda bruja y emprendieron el vuelo sobrevolando las copas de los árboles. Cuando Mina Yao despertó, no se sorprendió de que su huésped se hubiera ido. Sabía que las brujas tenían poderes poco comunes. Tampoco se sorprendió cuando vio que había dejado la vieja escoba. La viuda supuso que había perdido su magia. Ahora era una escoba ordinaria, igual a la que tenía en su cocina. Comenzó a usarla en la casa y se dio cuenta de que no era mejor ni peor que las escobas que había usado antes. Una mañana, Mina Yao todavía estaba en la cama cuando oyó un ruido que provenía de la cocina. Se asomó y vio algo que hizo saltar su corazón. Allí estaba la escoba, barriendo el suelo ella sola. Se detuvo un momento y volteó hacia la viuda para luego retornar a su trabajo. Primero Mina se asustó, pero la escoba parecía inofensiva y más que eso estaba haciendo el trabajo muy bien. Desafortunadamente, se la pasó barriendo todo el día. Al anochecer, para tener algo de paz, encerró a la escoba en un armario. Pero como esta estuvo tocando la puerta durante más de una hora, Mina se sintió culpable y la dejó salir. Cuando se metió en la cama, la escoba seguía barriendo los cuartos una y otra vez. Y la viuda se quedó pensando si tal vez podría aprender a hacer otras cosas. En la mañana llegó a la escoba fuera de la casa y descubrió que era muy buena alumna. Solo necesitaba mostrarle cómo hacer algo una sola vez. Pronto, la escoba pudo cortar leña y acarrear agua, dar de comer a las gallinas y traer a la vaca después de pastar. Hasta podía tocar melodías fáciles en el piano. No pasó una semana sin que los vecinos de la viuda, los Spivay, se enteraran de la escoba. Su granja estaba del otro lado del camino y eran los únicos que habitaban en las cercanías. Uno de los ocho niños Spivay fue el primero en ver a la escoba. Cuando se lo contó a su padre, el señor Spivay salió derecho a casa de la viuda. Es cierto, le preguntó. ¿Realmente tenía una escoba así? Sí, contestó Mina. Es maravillosa. Le contó a su vecino todo sobre la escoba y la bruja que la había dejado. Después lo llevó a la parte trasera de la casa donde la escoba se afanaba en cortar leña. El señor Spivay se quedó aterrado. Esto es algo maligno, maligno, dijo. Esto es el demonio. La escoba dejó de trabajar y todavía, haciendo el hacha, dio un brinco hacia la viuda y su vecino. El señor Spivay, con la cara enrojecida de pórera, se dio media vuelta y se marchó apresuradamente. Pronto los vecinos más alejados oyeron hablar sobre la escoba y visitaron la granja de la viuda. Los hombres que la vieron parecieron estar de acuerdo en que probablemente era algo maligno. Pero sus esposas señalaban que era una gran ayuda para la viuda y que tocaba el piano bastante bien, tomando en cuenta que sólo podía tocar una nota a la vez. Ninguno tenía ideas tan obstinadas como el señor Spivay. Es maligna y peligrosa, le decía todo aquel que lo oyera. Lo vamos a lamentar si esta cosa permanece entre nosotros. Los días pasaban y la escoba seguía tan inocente y trabajadora como siempre. Aunque había aprendido a hacer muchas cosas, Barrer le proporcionaba un placer especial. Después de todo era una escoba. Algunas veces, cuando no quedaba nada por hacer en la casa de la viuda, se iba saltando hasta el camino que separaba la granja de Minayao de la de los Spivay. El camino era de tierra, claro está, y la escoba se entretenía allí durante horas. Una tarde, dos de los niños Spivay y su perro andaban por el camino donde la escoba trabajaba muy contenta. Cuando vieron lo que ésta hacía, patearon las piedritas que habían barrido de vuelta sobre el sendero. La escoba los ignoró y se fue arrastrando a Barrer a otra parte del camino. Pero los niños Spivay no tenían intenciones de dejarla en paz. La insultaron. Como siguió ignorándolos, recogieron un par de varas y comenzaron a golpear el mango de la escoba. Finalmente dejó de barrer. Se dirigió hacia los dos niños y les dio unos buenos coscorrones. Los niños rompieron a llorar y se tiraron al suelo. La escoba se alejó brincando, pero el perro de los Spivay corrió tras ella, ladrándola y mordiéndola. —¡Atrápala! —gritaron los niños. El pequeño perro dio un salto y se prendió del mango de la escoba, pero solo por unos instantes. Al anochecer, el señor Spivay condujo su carreta hasta la casa de la viuda. No iba solo. Tres hombres de las granjas vecinas estaban en la carreta. Llevaban un palo largo de madera y varios rollos de cuerda. El señor Spivay golpeó con fuerza la puerta. Cuando Min abrió, se asustó de lo que vio. —Hemos venido por la escoba —le dijo su vecino. —Golpeó a mis hijos y es muy probable que le haya hecho algo peor a mi perro. Habían buscado al pobre animal por todos lados. Por sus caras, la viuda sopo que los hombres no se irían sin su escoba. Nada podía hacer para detenerlos. Por un momento guardó silencio y luego contestó. —Claro que tienen razón. Si hice una cosa así, debemos deshacernos de ella. Llevó a los hombres a su cocina. —Dorme aquí —murmuró, señalando el armario. —Si se la llevan con mucho cuidado, no se despertará. Los hombres sabían lo fuerte que era la escoba y desearon que la viuda tuviese razón. Abrieron el armario descubriendo a la escoba durmiente. Uno de los granjeros la sacó y la recargó suavemente contra el paro de madera, mientras los otros la fueron envolviendo en metros y metros de cuerda. Cargaron la escoba fuera de la casa, encajaron el paro en la tierra y amontonaron pajas a su alrededor. El señor Spivail le prendió fuego. Inmediatamente las llamas convirtieron la escoba en cenizas. La vida pronto volvió a la normalidad en la granja de la viuda. Los Spivail incluso encontraron a su perro, a salvo pero hambriento, en las ramas de un alto abeto. Entonces, una mañana, Minashau acudió a sus vecinos con noticias alarmantes. Había visto al fantasma de la escoba. Era tan blanco como la nieve y recorría el bosque en la noche, llevando un hacha. El señor Spivail no le creyó, pero esa noche, bajo una luna llena, observó desde una ventana al blanco fantasma salir del bosque y lentamente rondar su casa. A la noche siguiente volvió, acercándose aún más, y la noche después de esa, regresó otra vez y golpeó ligeramente la puerta con el hacha. A la siguiente mañana, el señor y la señora Spivail empacaron sus pertenencias más preciadas y a sus ocho hijos en la carreta. El señor Spivail trató de convencer a la viuda de que se fuera con ellos, pero ella prefirió quedarse en su pequeña casa. Salió al camino mientras la carreta se alejaba y les dijo adiós con la mano. —¡Es usted una mujer valiente! —le gritó el señor Spivail. Esa noche, la viuda se quedó dormida en su silla junto al fuego. Había estado escuchando música, canciones fáciles tocadas en el piano, una nota a la vez. Un suave golpecito en el hombro la despertó, alzó la vista y le sonrió a la escoba, que no tenía nada de fantasma, sino que todavía estaba cubierta con la capa de pintura blanca que ella le había puesto. —¡Tocas muy bonito! —dijo Mina Yao. La escoba se arqueó, puso un leño en el fuego y tocó otra melodía. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!